Hola, yo soy Magia y algunas veces me pregunto ¿Qué hubiera pasado si Mónica se hubiera quedado con Richard? Hoy es miércoles de laboratorio y es el miércoles de laboratorio más grande que he hecho porque me he tardado varios días en testar este total de cremas en su conjunto hacen un total de 12 cremas aquí les viene una explicación más explícita de lo que es la diferencia entre humectación e hidratación Las cremas hidratantes penetran hasta la dermis nutriendo así las células y las humectantes en la epidermis ¿Pero qué pasa si solo aplicamos hidratantes y no humectantes? Bueno, pues entonces toda la hidratación en el agüita que estaba en la dermis se evapora dejando así una resequedad importante una deshidratación en la dermis O en el caso contrario ¿Qué pasa si solo ponemos crema humectante pero no hidratante? La crema humectante va a mantener hidratada nutrida a la epidermis solamente pero no puede dejar pasar líquidos porque ya creó una capa protectora promoviendo así entonces la deshidratación interna de la piel Puede que la externa se vea radiantemente hidratada pero internamente está deshidratado Entonces lo correcto es primero aplicar el hidratante posteriormente la humectante y así toda la hidratación aunque quiera salir el agüita no va a poder porque tenemos esta barrera protectora que es la humectante y se va a preservar así la humectación tanto en la dermis como en la epidermis La pregunta también es ¿Cómo puedo saber qué tan hidratada o deshidratada está mi piel? Para eso tenemos este tipo de aparatos de medición que detectan cuánta grasa y cuánta agüita tenemos en la epidermis y en la dermis y junto con este aparatito viene su guía en donde te va a decir qué cantidad de agua se clasifica como hidratado, deshidratado o normal Yo sé que la hidratación y la deshidratación dependen de muchos factores por ejemplo alimentación, desvelo, ejercicio, ingesta de líquidos durante el día metabolismo, enfermedades si es que tienes alguna por ejemplo también la fiebre te deshidrata ingesta de alcohol y exposición solar Esos son los factores más preponderantes para hacer que tu piel se deshidrate sin embargo quiero ser bien honesta con ustedes creo que no hice algo extraordinario en todos los días que probé estas cremas no me expuse al sol, no soy una persona que salga mucho durante el día de hecho ni siquiera salgo mucho, tampoco tengo actividad física donde sude no hago ejercicio y me hidraté lo más normalmente posible mis tiempos o periodos de sueño fueron exactamente los mismos es no fumo, no bebo entonces a mi parecer fueron testados bajo los mismos elementos en mi normalidad las cremas que el día de hoy vamos a testar todas son hidratantes no encontré alguna popular, súper famosa aunque ustedes me pidieran que sea humectante y entiendo por qué porque nuestra rutina de cuidado de la piel no solamente depende del tóner y de la cremita sino que también depende de los sueros y de aceites esenciales y el aceite es la cava protectora que va a ser de humedificante que va a generar ese escudo protector para que la hidratación no se evapore y se permanezca en la epidermis y en la dermis vean todas las marcas que están aquí presentes y ustedes vayan imaginando cuál fue la peor cuál es la intermedia y cuál fue la mejor yo creo que se van a llevar una mega sorpresota yo cuando vi los resultados quedé en shock dije ¿es neta? ¿o sea esta es la mejor? y cuando vi las peorcitas dije no inventes, es en serio y por muy poco casi no probaba algunas que son mis favoritas porque ya no las tenía y que tuve que reemplazar exclusivamente para hacer este video este video lo vamos a dividir entre lo que el aparato dice y en mi experiencia ya saben porque mucho puede ser lo que este aparato dice pero puede distar muchísimo de cómo me fue a mí todos fueron testados de la misma manera primero hice una medición inicial día con día que probé estas en ceros es decir, cómo es mi piel en ceros, sin tónicos y nada de lociones, absolutamente nada no utilicé contornos de ojos quería que fuera así netamente completamente natural como es que trabajan sin ninguna ayuda o sin ningún obstáculo que le obstruyera realizar sus funciones como a lo que está diseñado quería que fuera netamente como ellos funcionan solitos y además también porque sé que hay muchas personas o que no les alcanza o que no les gusta o que no les da tiempo o que no tienen el hábito en sí de hacer toda una rutina de skin care como debe de ser y solamente utilizan una cremita entonces quería encontrar una que les ayudara en lo más posible y que tuviéramos muestras tangibles objetivas, medidas que les ayudara a decir no, pues si esto funciona voy a pasar así súper rápido cómo testé cada una de las cremas quiero aclarar que para no llevarme tantos días hice la métrica medias caras y medias caras es decir, no todo un día estuve completamente con una crema media cara una crema media cara otra crema esto fue en resumidas cuentas porque si lo pongo así una por una sería muy largo el video y se me aburrirían ahora sí ya vamos con los resultados tengo dos especies de resultados primero saqué las cifras más altas más hidratantes por así decirlo y las menos hidratantes y las intermedias y en el segundo resultado hice el promedio de todos los aspectos que este aparato evalúa que es frente, contorno de ojos, mejillas y mentón hice el promedio de todas las cifras de cada una de las cremas y el final es el resultado más impresionante pero primero vamos a hablar de las cifras mayores mayores que hubo todas las cifras en verde que están viendo son los que tuvieron el mayor puntaje de hidratación el amarillo representa el segundo mayor el rojo el peor el naranja los segundos peores la primera crema que se lleva dos primeros lugares y un segundo lugar es la crema de Mary Kay seguido de eso está la crema Dior que tiene un primer lugar y dos segundos primeros lugares la crema L'Oreal Revitalif con ácido hialurónico o nocturna también tiene un primer lugar dos segundos lugares y la crema Kiehl's un primer lugar pero de todas la que más hidrata según el aparato es la de Mary Kay las peores de todas fueron ambas de Pons tanto la Hydra como la Fruity tienen los peores lugares Mustela, Pons, Hydra y First Aid Beauty compiten con los segundos peores lugares y de ahí en fuera todas las demás cremas son como las normocremas que están en el medio que no generan tanto impacto ni negativo ni positivo ahí están las medias pero ahora sí vámonos con la tabla verdadera que yo creo que no importa dónde te la pongas la humectación en cuanto a promedios es que es impresionante yo de veras que yo no creí que fuera así pero ahí les van los resultados el primerísimo primerísimo primer lugar se lo lleva por mucho la crema de Mary Kay aplausos y ahorita les cuento mis experiencias porque también tiene que ver mucho experiencias y resultados del aparatito pero el primer lugar se lo llevo a ella el segundo lugar de los primeros lugares es la marca Dior la Hydra Life también es muy muy buena crema y realmente vamos a ver por cuánto por casi nada Mary Kay tuvo 49.15 y Dior tuvo 48.02 que realmente es ni un punto pero ese un punto es realmente significativo para la piel y ahorita lo van a ver ya se me andaba pasando poner esta cremita que también participó y si era necesario colocarla aquí porque se llevó el segundo lugar junto con la L'Oreal Revitalif con ácido hialurónico son las segundas mejores cremas que puedes conseguir según los números pero ya yo sé que les está corcumiendo por saber cuál es la peor crema que encontré y satisfactoriamente y luego sabrán por qué digo satisfactoriamente me place decir que es las dos de Pons la Pons esta Hydra Leaf y la Pons Fruity fueron las peores cifras teniendo la Pons Hydra 39.15 y la Pons de Sandía 40.5 fueron las peores y por mucho las segundas peores son Origins y Mustela sorprendentemente Origins porque saben que es una de mis favoritas pero es de lo segundo peor que te puedes encontrar en estas marcas que ves aquí de ahí en fuera son las normocremitas están en la media no te hacen daño pero tampoco te hacen mucho pero en el momento de la experiencia sí hay un poco de diferencia entre lo que salió en el aparatito a lo que yo viví y déjenme les cuento mis experiencias lo vamos a hacer por rangos el primer lugar que se lo ganó esta de Mary Kay y esta de Dior vamos a ver los pros y los contras que yo le veo a estas marcas quiero empezar con Mary Kay porque fue la primera la número uno que ganó yo honestamente me quedé en shock cuando vi que fue esta porque honestamente al ser un producto de catálogo no le encontraba mucho como no tenía mucha esperanza de ella y vaya que me cayó el hocicote porque es buenísima y no solamente eso es justamente el prejuicio que uno tiene de que son de catálogo que te van a ayudar y mucho es el prejuicio ya demostró este aparato que sí es buenísima y no, no soy consultora Mary Kay tampoco o no vendo el catálogo o las cosas no me están pagando no gano ni un centavo y sí es bueno reconocer aquellos errores y aquellos prejuicios que nos hacen mal para empezar el envase está bonito porque es el único que encontré que tuviera este tipo de dispensador en el cual tú le oprimes y sale la cremita ahí está saliendo y en cuanto a textura ahí es donde entra mi lado quisquilloso porque no es una cremita que sea como ligerita como acuosa como gel como son las que casi me gustan más pero a la vez no se siente densa tipo ni vea o sea se siente que sí te hidrata que sí te penetra y los resultados ahí están de que sí penetra se absorbe bastante bien ahorita me lo puse y ya se me absorbió sí es ligerísimamente grasosita pero no severamente untuosa que se te queda ahí la plasta no se maneja muy bien se esperce muy bien hidrata bastante ahí tenemos las cifras no arde es algo que también me quedé impactada porque porque estaba mi piel teniendo una sensación con todos los productos tan horribles me estaban ardiendo muchos de los productos que ven en la mesa pero cañón cañón o sea horrible y esta crema cuando la sintió mi piel mi cara porque muy diferente es la piel de la mano la piel de las piernas y la piel de la cara y cada cosa que ya estaba entrando en contacto con mi cara así sentía que se me encendía me ardía sentía que me quemaba y esta no sentí nada desagradable mi piel es súper payasa soy súper sensible soy súper alérgica y esta crema neta está bien chidísima sientes fresquito no sientes el ardor y no es un frescor de mentol ¿sabes? como de ese mentol que le ponen de aditivo para que tú sientas refrescante se siente refrescante de rico de agüita de gracias porque no me quemaste yo si le doy el primer lugar tanto por experiencia como por números se llevó el número uno el segundo número uno en números es la de Dior sin embargo en experiencia yo la llevé michas y michas michas mala porque justo esta si es el frescor que tiene el mentol como agregado que más que frescor sientes ardor me arde con esta pero la cosa muy 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 positiva que le veo a esta es que los poros me los cierra los comedones las bolitas estas que ya vieron en ustedes en el video del ultrasonic como se me ven me los disminuye esta crema y siento la piel súper suavecita y súper humectante y bueno tanto es así que también en los números se ve sin embargo esta sensación de mentol yo no la recomiendo para pieles sensibles porque vas a sentir que te quema muchísimo más en los labios en la nariz y en el contorno de ojos arde demasiado los resultados son muy buenos tanto en números pero ese ardor por eso digo es michas michas ahora vamos a hablar de los segundos lugares positivos que son estas dos de aquí esta es la mini talla de caudalí sin embargo tenía lo suficiente como para testar y esta también la recomiendo porque no sentí nada de ardor es demasiado gentil era tan gentil que honestamente yo no le tenía fe porque sentía que era como agüita que no me iba a hacer nada que no me iba a humectar no sentía súper suave pero tampoco súper acartonada la sentía muy linda fresquita agradable era como darle de beber a mí no le encuentro ni un solo error a esta crema no me arde en el contorno de los ojos esta tampoco me ardió así que sí también entiendo por qué se lleva también uno de los primeros segundos lugares esta L'Oreal Revitalif a pesar de que muchas personas he visto que comentan que se siente como de lujo y quién sabe qué honestamente no fue esa mi percepción de hecho la siento como un poco corrientuki porque esto es plástico esto sí es cristal pero esto es plastiquito y yo esperara como que todo fuera como de cristal como más lujosa la onda pero no la verdad es que yo no la encuentro así como que súper lujosa y déjense aparte del empaque porque finalmente no te vas a untar el empaque lo que te vas a untar es la crema tampoco arde se siente fresquito rico no frescor mentol como la de Dior se siente muy rica sin embargo hay una cosa negativa que le encuentro a esta crema es que y les voy a aplicar aquí el videoclip es que cuando me la estoy friccionando yo simplemente me di cuenta que en el momento en que estaba distribuyendo la crema se iban haciendo rollitos o bolitas y no era porque tuviera la cara sucia porque me friccioné el otro lado que tenía otra crema y no pasaba eso y lo veo muy negativo o no porque pues no quieres tener todo lleno de rollitos aquí en la carita y dos porque siento que si lo juntas con maquillaje va a ser todo un desastre ustedes saben como se va desmoronando la base se ve también muy asqueroso ese sería por el cual yo no lo aplicaría en el día tal vez en la noche es donde yo se lo utilizaría y a sabiendas de que se hace rollitos tal vez solamente presionaría para no hacer los rollitos debido a las cifras que está manejando yo sí le daría una oportunidad por las noches vamos a hablar de los primeros peores o sea de los rotindamente fracasos horribles espantosos que son estas dos de Pons y aquí sí me voy a poner medio fúrica y voy a hablar con ustedes muy seriamente vamos a empezar con la textura porque al parecer en la textura todo es miel sobre hojuelas todo es perfecto es maravilloso porque se siente fresquecito huelen súper rico sobre todo la de sandía está así como que te la quieres comer se siente bastante bien se aplica bien con el maquillaje parecía que iba a ser un rotundo éxito estas cremitas sin embargo les fue súper mal en mediciones y no sólo eso esta crema sobre todo esta la utilicé más de 30 días y me fue bastante bastante mal me salieron un chorro de granos pero granos horribles que era uno al lado de otro al lado de otro al lado así como en manada bien bien feo me dolían y estaba viendo el video de la Tere y a ella también le pasó lo mismo o sea somos varias personas ella me escribió ¿no? pues al parecer ya vamos como 7 que tuvimos la misma reacción ay no nunca he tenido la piel tan horrible como me la dejó esta crema que después vas a terminar pagando muchísimo más por productos que te ayuden a recuperar tu piel horribles vamos a hablar de las normocremas vamos a comenzar con la de First Aid Beauty First Aid Beauty tuvo solamente en total una cifra mala que fue enfrente que al parecer no me hidrató lo suficiente como para ser sobresaliente sin embargo en todas sus cifras demás salió bastante bien como pueden ver soy una consumidora pues bastante activa de First Aid Beauty en cuanto es la crema facial este ni siquiera es el primero el primero que me termino es como el tercero que me termino esta vez si la pedí en tamaño pequeño porque uno si cuesta mucho y ya había invertido bastante en todas las demás y dos tenía miedo de que hubiera un resultado que no me gustara como casi fue el caso realmente no me satisfajo en los resultados que tuvo al ser de la media y no solo eso mi piel ya andaba super sensible con algunas cosas que aquí me hicieron bastante daño y al ponerme esta crema me ardió y me ardió bastante y fue un detonante en que me hizo pensar si realmente volvería a seguir comprando y la respuesta es no ya no la volveré a comprar una porque no hace muchísimo por mi piel y dos porque si me caló así cañón en la piel era una de mis favoritas yo lo sé y me sorprende muchísimo pero creo que ella no más otra que también era de mis favoritas y quedó en la media y que incluso tuvo un parámetro también malo pues un punto bajo y pasó exactamente lo mismo no quise comprar nuevamente la talla completa compré una chiquita de que también es una de mis cremas favoritas vean o sea tampoco este siquiera es el segundo creo que igual ya es el tercero ya no sé cuántos tarros llevo de estos de que me encanta mucho el aroma es deliciosísimo huele a naranjita no te duele ninguna parte no te arde puedes utilizarlo perfectamente en el contorno de los ojos y no pasa nada yo me sentía bastante bonita la piel la sentía iluminada radiante sin embargo veo que no tiene mucha relevancia en cuanto a los números sin embargo sé que si eres una piel sensible como la mía no te va a pasar nada malo y vas a sentir rica humectada sabrosísima la piel con este esto es como que puedo soportar un punto malo que haya sido a la frente que todo lo demás lo haya tenido súper bien incluso porque lo elevó a cuarenta y tantos la cifra más grande tuvo 42.5 y no es poca cosa porque algunos se quedaron en 36 37 38 ya cuando subían después de los 41 me di cuenta que empezaron a hacer cremas buenas y este tuvo varios valores pasados de los 40 esta para que vean si la volvería a comprar y además porque se absorbe súper rápido para aplicar el maquillaje lo veo bastante conveniente no hace bolitas no queda untuosa se absorbe súper rápido si eres de esas que no te gusta sentir todo todo grasoso esta es una muy buena opción si eres de piel sensible esta es muy buena opción y yo si la recompraría otra que quedó a medias es esta de Kiehl's maravillosamente porque Kiehl's está súper sonadísimo es una crema cara este chiquito que es la mini talla cuesta 600 pesos 600 pesos y tan solo tiene 50 mililitros ay no sé tuvo un parámetro dentro de los mejores que fue de 49.9 eso es muchísimo pero está muy cara es como el tóner ¿saben? el tóner también me gusta y me está recuperando la piel después de haber utilizado las de Pond ¿saben? es lo que he estado utilizando el tóner de Kiehl's y la crema de Kiehl's y me reparó súper bien la piel la siento luminosita ya se están desapareciendo las manchitas me recuperó bastante bien le tengo confianza no me ha ardido tantísimo tantísimo ¿saben? tantísimo porque en el contorno de los ojos sí arde pero tengamos también el entendido que para el contorno existen cremas esta es una maravilla lo puedes utilizar en el contorno funciona esta es una maravilla no funciona en el contorno de ojos creo que hasta en eso sí se jugaron bien los papeles de cuál era el mejor y cuál era el peor pero pues para que haya ayudado bastante bastante bien a mi piel pues yo le estoy muy agradecida a Kiehl's aunque entra en los estándares intermedios seguimos con Ibea ay no con Ibea ¿saben qué me hizo recordar? cuando tus papás te llevaban a inyectar y te decían ay no va a doler es como es como un piquete de mosco y hoy sentió la agujota en la colita y decías hasta de lo que se iban a morir bueno pues así más o menos con esta crema porque dice una de las cosas que dice es ay no bueno nutre intensamente 24 horas de inyectación rápida absorción sensación ligera prepara tu cara antes del maquillaje por todos los cielos miren de todas estas cremas que ven ustedes aquí esta es la que más se siente la más untuosa la más choncha que siento y esto dice sensación ligera o sea no me quieras ver la cara porque esto si se siente bastante denso se siente oleoso untuoso pesado y más aparte y todavía arde esto solamente lo pienso utilizar si acaso en el cuerpo para que se acabe no lo pienso recomprar no siento que haya hecho algo por mi piel se sentía ligeramente suave pero otras cremas con facilidad me lo da por ejemplo esto me lo da es barata eso sí es barata pero se siente muy grasosa a mi parecer mustela esta no solamente es una crema facial hidratante sino que es para bebés se llama tanto así hidrabebé mustela tuvo tres cifras que lo llevaron a ser de las segundas peores en las categorías su aroma se parece mucho al jaboncito este que ya hemos testado que es como un tanto concentrado supuestamente de aguacate huele como a plantitas es fresquito el aromita sin embargo también me ardo mucho en la cara tanto así que fue una de las cremas que no quise volver a reaplicar porque sí sentía en peligro mi piel y de saber que esto es para los bebés incluso ahorita que me lo froté en el dorso me arde la mano es muy extraño no sé si sea realmente hiper 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 sensible pero esta crema me ardió en la cara es bastante cara para los 40 mililitros que esto tiene a mí lo que me lo que me llama mucho la atención lo que me friquea es que sea para bebés y arda tanto o sea si uno es sensible no me quiero imaginar los bebecitos que sienten y cerramos con broche de oro esta supuestamente es una normocrema sin embargo yo de todas es por la que menos metería las manos al fuego la peor de todas en sensación arde arde peor que esto arde 20 mil 500 millones de veces más que cualquier crema es más te echas limón te prendes un cerillo yo que sé esto quema horrible no o sea con las ganas de retirártelo luego luego es horrible y saber que algunas personas incluso está recomendado como para mascarilla que supuestamente es de día y de noche ay no no me imagino tener una placa más intensa de esta cosa si me puse gotitas ponerme como seis veces ay no no o sea que bueno que solamente me lo puse por media cara y ya no hubo como tal enrojecimiento porque pues fue solamente un día el que lo ocupé no pienso siquiera regalarle otro día de mi existencia a esta crema porque es de lo peor de lo peor que puedas encontrar como piel sensible yo no la recomiendo a otra piel sensible y realmente a nadie porque eso quiere decir que uno está como más más al pendiente su organismo está más al pendiente de los elementos que tienen las cosas uno como piel sensible y yo no ni siquiera se lo podría recomendar a alguien que tiene la piel normal porque si mi cuerpo ya me está advirtiendo que ojo ahí hay algo malo aunque a lo mejor las personas normales no lo vayan a sentir no significa que no esté presente algo aquí malo y con razón porque de todas las cremas esta es la más barata y listo esto ha sido todo espero que les haya ayudado a discernir entre qué producto comprar y de cuál mejor prescindir nos vemos en un siguiente video no se olviden por favor de suscribirse de darle manita arriba si es que les ha ayudado y les ha gustado este video compartan por favor para que seamos muchísimo más en la comunidad nos vemos en un siguiente video hasta la próxima ¿y se suscribieron?